fui a rendir obligaciones en pastillado hola super abogados cómo están yo de vacaciones por eso sepan disculpar esta cabellera esta barba esta chomba poco presentable pero me parece que en cualquier momento si viene un vídeo de cambio de look me voy a ir a la barbería me voy a comprar ropa y vamos a ver qué sale si les gustaría un vídeo así háganmelo saber pero en realidad no es el cambio de look que venía hoy hablarles estos días de esparcimiento de vacaciones me están sirviendo para ir pensando y diagramando lo que va a ser super abogados en este 2021 qué vídeos voy a subir qué contenido voy a compartir con ustedes y pensando en eso me acordé que hay un vídeo que desde el principio que lo quería hacer y finalmente por cuestiones ajenas a mi voluntad nunca lo pude hacer y tiene que ver con mi paso por la facultad siempre escucho a profesionales decir que esos años de la universidad fueron los mejores de su vida y esto tiene mucho sentido porque es una etapa en donde empezamos de alguna manera a ser más responsables de nosotros mismos a tomar decisiones por nosotros mismos dejamos atrás esa etapa de del colegio que por ahí transcurría bajo la atenta mirada de nuestros padres salvo raras excepciones yo creo que a esta altura del partido todos más o menos estudiamos algo en la facultad porque queremos no porque nos lo imponen somos jóvenes somos activos empezamos a compartir con por ahí con futuros profesionales con jóvenes de otras carreras muchos de nosotros empezamos en esa época a vivir solos también lo cual implica todo un mundo nuevo y la verdad que tengo que decir que esos años de mi facultad más que nada lo que sea extracurricular fueron años muy felices muy productivos donde aprendí mucho y fueron muchos años también tardé mucho en recibirme esa es la verdad no lo voy a negar no lo voy a caretear si tengo que hablar de la facultad en sí tengo que confesarles con absoluta sinceridad que muchos de los peores momentos de mi vida y no estoy exagerando sinceramente se los digo fueron esas dos o tres horas previas a los exámenes sobre todo a esos exámenes de materias que son bisagras en la facultad como por ejemplo si lo estás pensando obligaciones es muy difícil descifrar qué es lo que tiene esa materia porque si lo miramos bien y lo miro hoy a la distancia ni siquiera es una materia fea no es derecho tributario o derecho público internacional tiene su onda tiene algo sobre todo en los exámenes yo no sé por qué pero se dificulta se hace difícil estudiar se hace difícil aprobar no quiero sonar exagerado obviamente vamos a separar cuestiones familiares o cuestiones sentimentales más profundas pero en lo respecto a la vida social y académica si se quiere al menos en mi caso que tengo que decirles la verdad los peores momentos de mi vida o uno de los peores momentos de mi vida fue cuando tuve que ir a a rendir obligaciones en las circunstancias que ahora voy a pasar a relatar como les dije al principio estuve pensando contenido súper explosivo para este año en súper abogados así que les recomiendo no sé dónde está el botón de suscribirse es uno rojo que dice suscribirse y que lo tenés que apretar ya dale apretarlo y también te voy a pedir que te hagas el favor de seguirme en mis redes sociales facebook instagram es importante que me sigas ahí porque ahí te vas a enterar de todas las novedades bien como les decía la materia que más daño hizo a mi psiquis fue obligaciones en mi caso la materia que ya de por sí es compleja se conjugaba con una profesora que era no sé cómo explicarlo miren cómo el recuerdo ya me hace transpirar es muy loco lo que me pasaba con la profesora en una relación tóxica porque es como que la quería en el fondo la quería en el fondo te quería y así me lo pagaste no fue una relación tóxica que me llevó a la depresión ya consumo de sustancias bien resulta que mi universidad tenía un sistema que te permitía rendir solamente libre una materia una vez es decir vos la regularizadas podías rendir tres veces para sacar el final si no la sacabas ahí podías rendir libre una sola vez más y si no la sacabas ahí tenías que recursar la materia en un tercer año o sea te lleva un año regularizarla tres chances para sacar el final y si no salías bien tenías que recursar al tercer año o sea por una materia podías perder three fucking years mother fucker bien los hechos se desarrollan de la siguiente manera curso obligaciones no la regularizó la recurso al tercer año ahí sí la regularizó y tenía las tres oportunidades para sacar el final no me pregunten por qué pero yo no les puedo explicar la angustia el agujero negro que sentía en el pecho cada vez que tenía que ir a rendir me sentía mal abrumado deprimido transpiraba así como estoy transpirando ahora me daban ganas de ir al baño cada cinco minutos eso se retroalimentaba porque esa angustia esa ansiedad no me permitía estudiar correctamente entonces más nervioso me ponía decía voy a ir a rendir voy a transpirar la profesora va a ver que estoy transpirando y va a pensar que no sé me va a hacer más preguntas y no voy a saber contestar y la cosa es que voy a rendir los dos primeros oportunidades de finales en esas condiciones obviamente salgo mal me quedaba una chance más para rendir el final sin tener que rendir libre dije bueno me voy a preparar bien me lo voy a tomar con calma me voy a tomar un tiempo me tomo no sé habrán sido dos meses estudio bien tomo confianza voy y riendo bien perfecto llega el día del examen entro a rendir temblando como una hoja transpirando obviamente con ganas de ir al baño pero las controlaba las controlaba yo yo manejaba prácticamente todo el programa ya porque creo que no había bolillero te preguntaba lo que se le cantaba a la profe me hace una pregunta contesto me hace dos preguntas contesto me hace la tercera pregunta la contesto me hace la cuarta pregunta la contesto me repregunta sobre esa pregunta contesto me hace una quinta pregunta contesto y ahí en ese momento ya se me pasó todo ya no transpiraba más ya estaba el aire acciónado me da un fresquito se me regularizó el tránsito intestinal ya estaba un partido ganado ya estaba 5 a 0 40 minutos del segundo tiempo ya está ya está profe apruebe menos nos vemos más la cara profe pero no va que me tiene una pregunta vislumbro el principio de la pregunta es como que todo se empieza a poner en cámara lenta y no recuerdo la pregunta pero algo más o menos como y como en blanco literal me hace de esas preguntas que no podés guitarrear que no podés zafar que sabes que no sabes no sé cuánto tiempo pasó para mí fueron 37 años que yo quedé petrificado en silencio mirándola fijo a los ojos y en un momento lo único que atino a decir es no sé profe y miren todas las circunstancias que rodean a este hecho puede ser que me las confunda que no me las acuerde bien que las modificó un poco pero lo que ella me dijo y no lo que ella me dijo sino más bien el tono en que me lo dijo me lo acuerdo perfectamente yo le dije no sé profe y ella me mira se sonríe con una sonrisa cómplice y me dice lo felicito primorak esa era la respuesta que quería escuchar no sabe lo que sí sabe es que yo no lo puedo aprobar si no me contesta esta pregunta le voy a poner un 3 nos vemos en la próxima mesa terminé yendo a un psiquiatra que tuvo que medicarme para me pueda tranquilizar y bajo los efectos de una pastilla fui a rendir libre obligaciones y obviamente la cuarta vez que era la última chance que tenía salí bien creo que me saqué ocho o nueve les tengo que confesar cada vez que tengo un examen en un rincón de mi espíritu hay una reminiscencia a ese día en que una profesora con una sonrisa me dijo te felicito no te puedo aprobar y usted profe está viendo este vídeo quiero que sepa que sufrí mucho por su culpa por su responsabilidad civil ahora está bien podrán decirme un profesor exigente es lo correcto hace que corramos nuestros límites que nos superemos es un debate que dejo abierto opinen también de eso si quieren ya saben se suscriben me siguen en mis redes sociales antes de irme les recomiendo estos vídeos no sin antes preguntarles se imaginan un mundo sin super abogados